Tenía esa función antes, pero yo no sé por qué se la eliminó el DJI, que yo me acuerdo que mandaba el drone lejos y quedaba grabado con el teléfono la conversación que yo estaba hablando quedaba grabado en el video y aunque el drone anduviera lejos, pero después le quitaron esas opciones. Pero ese que te digo yo, según tú puedes usar tu teléfono para grabar el audio y te lo deja montado de una vez en el, no como digamos que yo por ejemplo ahorita lo que hago es grabar la pantalla y cuando grabo la pantalla estoy grabando mi voz ahí en la grabación de pantalla. Tengo que darle esa opción grabación de pantalla y multimedia y todo para que se escuche. Entonces cuando yo grabo eso, después tengo que editar y unir el video del drone con el video de la pantalla. A veces lo puedo poner, lo puedo quitar, pero puede quedar detrás, está escondido el video, pero tengo que unirlo y tratar de centrarlo bien. Y mientras que con ese que te digo que es más hover, en ese, pues sí, lo único malo que tiene es que ese hover, primero si compras el kit completo que vale como 500 dólares. Segundo, la batería te dura como 8 minutos, 9 máximo grabando y siguiéndote. Pero ese drone es específicamente para que te siga, sí, está bueno y todo. Ese no lo puedes mandar lejos, ese, no sé, parece que solo son como 10 o 20, entre 10 y 15 metros creo el máximo altura que puede agarrar. Pero eso es cuando tú le pones a que te haga el drone y que le dicen que se va lejos y regresa. Tiene ciertas distancias, no puede volar muy lejos, o sea, solo es para alrededor y que te vaya siguiendo. O sea, mientras que este, por ejemplo, el que yo tengo, mira, el que yo tengo, yo lo puedo poner a grabar una sección, un video alrededor de algún lugar y no necesito tocar el control remoto, solo le doy que haga la función y solito se va y solito regresa. Igual a que me siga, me sigue el solito, no tengo que estarle tocando los controles, que no es bueno dejarlo porque si pasa algo necesitas tener el control por cualquier cosa, ¿me entiendes? Porque, por precaución más que nada. Dice yo que estaba orgullosa de eso. Y hacer shot para mí. Pero miren, yo, ¿sabes? Este, yo los short, por ejemplo, los short me dan más vista y como que veo que se mueven mejor. Cuando yo pongo un video o de un en vivo, si enseñaste algo, te vas a esa parte y te pones a donde dice remixes. Y ahí dice crear short para tus propios videos. Cuando son videos de otras personas, puede hacer solo una reacción. Pero cuando es tu propio video, dice crear short. Y te da la primera opción de 15 segundos. Pero tú le puedes poner arriba, en el lado derecho, arriba. Tiene una ruedita con 15 y le tocas ahí, te da hasta 60. Ya tú lo cortas y lo quieres de 30, de 45. Pero de ahí puedes tomar reacciones de tus videos y hacer shorts. Todos esos shorts, no todos van a tener un montón de vista. Pero a mí hay shorts que me han salido que... Va, por ejemplo, el otro día puse un short del en vivo que fuimos allá cuando pasé y pasé temblando por el puente. Y aparte ya había puesto shorts directamente de la cámara yo también. Pero ese día que pasé así y lo puse y en un día me agarró casi 8 mil vistas, creo. Rocco, bienvenido. Ahí estaba escuchando la música hace rato en la mañana, Rocco. Pero es que como andaba para arriba y para abajo que iba a salir, no pude comentar. Pero ahí te estuve escuchando. A veces entro, cuando ando en la bicicleta, a veces que entro y me pongo a oír música. Y pues ahí me quedo, lo único que a veces no puedo andar comentando. Pero bueno, gracias a todos entonces. Solo fue un pequeño video. Ahorita les digo, tengo que ir a ver si... A ver, ojalá que sí pueda trabajar. Porque voy a ver qué es lo que vamos a necesitar ahí. Y no sé si va a ser para solo hoy o tengo que venir mañana también. Pero como quiera, pasen feliz día. Por ahí los escucho, los veo, los leo. Como les digo, yo ando como que fuera fantasma, solo escuchando. Pero bueno, cuídense. Hasta la próxima. Se les quiere.